el amor de esta renovación, porque si no queda todo en el aire. Conclusión, hemos venido aquí buscando, espero, crecer en la felicidad, defender el amor, si me quieres dímelo, defender el amor, cómo se hace a un hombre, a una mujer feliz, miren no nos engañemos, hacer feliz a un hombre, a una mujer es fácil, pero se necesita poner un poquito de atención, yo no puedo más que darles una pequeña ayuda, cómo se hace feliz a un hombre, a una mujer, comencemos con la mujer, muy sencillo, para ser feliz a una mujer se necesita solamente ser amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, chofer, educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, estilista, ginecostetra, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, audaz, sintético, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, imaginativo, creativo, dulce, fuerte y comprensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionado y ganar mucho dinero. A hacer feliz a una mujer es la cosa más sencilla. ¿Cómo se hace feliz a un hombre? Es muy sencillo, para hacer feliz a un hombre solo se necesita intimidad y comida. Señoras, los hombres son la ganga, barata, permanente, todo el año, aquí no hay estaciones. ¿Cómo no lo han descubierto? Pues bueno, mi marido, mi mujer, aunque sé que me quiere, no me lo dice, me lo dice poco, no me lo demuestra. Defender el amor, si me quieres, dímelo, con tus actitudes y con tus palabras. Amense con todas las posibilidades, con la amplia gama de manifestaciones que te permite el corazón. Porque amar es la manera más intensa de vivir. Si me quieres, dímelo, si me quieres, déjame que me dé cuenta. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. ¡Bravo! ¡Grande, querida! Lo único que estoy en acuerdo con ese señor, con ese sacerdote, es que efectivamente, hacer feliz a un hombre es sencillo. Comida e intimidad. Y ojalá. Una ganga y dice a sacerdote. O los hombres son unineuronales y nosotras multineuronales, porque también podría ser, podría haber para el otro lado. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree ese señor sacerdote? ¿Qué sabe él lo que nosotras las mujeres necesitamos? Se supone que no hay intimado con ninguna mujer. ¿Hasta dónde viene el tiempo? No, no se pegue a lo que he escuchado. Me parece de un machismo. Es un poco machista, pero yo alcanzo a notar. Amigo, amante, compañero, padre, maestro, chofer, cocinero, decorador, gaf, romero, gaf, interés, respetuoso, ganar plata, ser amoroso, ser comprensivo, escuchar. Margarita. Margarita, ¿estás de acuerdo en algo de eso? Estamos listos, Margarita. A él le faltó, o sea, él omitió en lo del hombre unineuronal. Es que hay que darle intimidad y comida y no darle otras cosas. Entonces no hay que quejarse, no importa que el portón se esté cayendo a pedazos, arreglaste por favor la gotera que hace cuatro años. No, por favor no diga eso. Intimidad y comida. Paz quizás. Y acostado. Y silencio. Y acostado viéndote, ojalá con una cerveza al lado y viendo tele. Claro. Eso. Eso. Igual es machista pensar que el hombre tiene que arreglar el portón caído, la ilusión. Pero ¿cómo va a ser machista? ¿Qué te pasa? Generalmente el hombre, generalmente el hombre. Yo lo hago, yo lo hago. No, no, ni siquiera te dices ahí que no quiere, pero llámate al portero. No, yo lo hago al revés, yo le digo por favor llamemos un gafiter y mi marido empieza. No, no, no. ¿Qué es esto con una cuestioncita? Y ahí. Con un hambrito lo arreglo. Y te lo dejo, y te lo dejo. Y lo arreglaste. En el maravilloso y famosísimo y lúcido libro, los hombres son de Marta y las mujeres de Venus, decía, cuando el hombre dice, no, no, yo lo arreglo, ¿qué vamos a gastar en gafiter? Está claro que haces la cagada, pero ¿qué le ha recomendado a las mujeres? Díjelo, díjelo, díjelo. Pero es que no, no, es que no, no, es que no, no, es que no, no, es que no, es que la pareja ha cambiado. Mi marido es patú, porque hace lo mismo que tú, ¿ya? Ya yo digo lo mismo, digo, ya lo voy a dejar. Pero usted empieza, ya vos, pero ven a acompañarme vos. Sí, a uno le gusta la compañía. Sostenme la cuestion, trae una cerveza, ojalá, un masaje. A mí lo que me avisa que hacen usted es cuando te mandan a hacer algo, te pillen, ya, hazte la cama, ya, hazte la cama. Y por uno parte, hazte la cama y empiezo a un lado. ¿Así le dicen a usted? Así me dicen. ¿En serio lo retan? Me retan. No le creo. ¿Por qué te hacen la cama? Yo parto, empiezo, ¿cómo puedo? Y me dicen, me empiezo a un lado y me dicen, no está bien doblado ahí. Así no me gusta. Toda la razón. Oye, el cojín no va ahí. Entonces usted dice, ¿para qué me piden que haga algo? Pero ¿cuántos años de casado lleváis? Vamos a cumplir cuatro años. Y todavía no sabes dónde poner el cojín, te vas a. Todavía no sé dónde poner tantas cosas en la vida.